No solo de pan vive el hombre, ni la mujer, de nadie, ni un conde, no solo con huevos se va a entretener a toda una cultura. También está el maíz, la papa y el maíz, la hierba y el tabaco, la rúcula, el ajo, la albahaca y el café. También tenés arroz, poroto negro y blanco, mandioca, palta, nuez, aquí cebolla y ah. Pero hay quesos que no podés comprar, aunque se hagan acá, lo mismo que el matambre ya, el azúcar y la sal se usan bastante. Hacete un jugo con todo lo que quieras, viene entera, que es para todos los fracasos, hay abogados para todos los ladrones. También el ruda y la duda, si los yankees llegaron a la luna, tiraron las gemelas, sin sentir lastimada. De los que sueñan poco, hay gente que le cuesta dormir, comer y estar tranquilo, también tenés la uva con la que se hace el vino, el cansa y la cerveza se hacen con otros chuchos. Así que no pretendan querer llenarnos con pan, que de eso no vive el hombre, ni la mujer, de nadie, ni un conde, no solo con juego, se va a entretener a toda una cultura. Imaginamos que por su salud, no nos van a dejar ni luz. Así que no pretendan querer llenarnos con pan, que de eso no vive el hombre, ni la mujer, de nadie, ni un conde, no solo con trampa, se va a disimular a toda una cultura. Para eso está el estrés, los hijos no planeados, trito diseñados, molestias a propósito, con música de fondo, fondo. Hay psicodramas para todos los temores, por si un mamerto se manda alguna desgracia, le das valor a cosas que no existen más, pero insistís igual, hay gente auténtica. Que de en serio ya estaban primero, se gastan de en serio, no tienen ni sueldo, y no imaginamos que por nuestros lejos notan su salud. No ves que sobran leyes y sueldos, hay muchos expertos, proyectos perfectos, que meten personas en sueldos, que dicen modelos, pero en realidad, son bolsones llenos de pan. ¿Por qué tanta existencia? La cultura se sabe llenar su vida, ¿para qué va a querer pan? ¿Por qué?